Hoy, a 139 días de iniciada la epidemia del coronavirus en Santa Cruz, luego de haber perdido dos mártires, dos íconos, dos maestros de la salud y de la lucha contra el COVID, vamos a dar el reporte correspondiente al 27 de julio del 2020. Para el día de hoy, tenemos 281 pacientes confirmados, que hacen un total de 32.653 casos hasta el día de hoy. Tenemos 72 recuperados, que hacen un total de 16.642 recuperados hasta el día de hoy, y que nos demuestra que hemos recuperado en la ciudad de Santa Cruz más del 51% de los casos. Tenemos que lamentar la pérdida de 19 seres queridos que se van por esta causa del COVID, y en la sumatoria hacen 967 casos de óbito hasta el día de hoy. Tenemos 15.044 casos activos. En la distribución de casos por municipio, Santa Cruz de la Sierra, 200 casos, Montero, 16 casos, Cotoca, 13 casos, El Torno, 12, La Guardia, 11, Roboré, 10, San Ignacio, 5, Concepción, 4, San Carlos, 3, San José, 2, Camidi, Portachuelo, Puerto Suárez, San Ramón, Guillapacaní, un caso, que hacen el total de 281 casos. En la distribución por sexo, 126 casos de sexo feminino, 155 casos de sexo masculino. Tenemos que lamentar que 26 casos mayores de 60 años han enfermado por COVID y 14 menores de 15 años. Entre los fallecidos tenemos 19, 3 de sexo femenino, 16 de sexo masculino. Mayores de 60 años, 11. En la distribución por municipios, tenemos 14 fallecidos del municipio de Santa Cruz, un fallecido del municipio de Samaipata, 3 fallecidos del municipio de Cotoca y un fallecido del municipio de Porongo. Actualmente tenemos 127 pacientes internados en las unidades de terapia intensiva. Como ustedes ven, la cifra de casos es baja los últimos 3, 4 días. Pero esto de ninguna manera genera la realidad o refleja la realidad en nuestro departamento. Esto se debe a que tenemos falencias en el tema de insumos y reactivos en los diferentes laboratorios, principalmente en nuestro laboratorio de referencia nacional que es ENETROP. El doctor Marcelo Ríos Aliaga ha presentado un cuadro gastroenterológico desde hace 4 días y al realizarse una endoscopía diagnóstica se le realiza el diagnóstico de gastritis erosiva y úlceras duodenales, por lo que él recibe el tratamiento adecuado y oportuno, además de riguroso y de estricto cumplimiento, por lo que se le da una baja de 4 o 5 días. Actualmente, el doctor Marcelo Ríos Aliaga, en buen estado general, consciente, orientado, no álgido, no manifiesta ninguna signosintomatología y más bien manifiesta estar dispuesto a volver al trabajo desde el día de mañana. Esto demuestra el compromiso de nuestro director de que luego de los... desde el jueves anterior él está de baja y de que luego de los 4 o 5 días que fue dado de baja por el médico especialista, mañana estará con nosotros conduciendo la pandemia de coronavirus como estuvo desde el primer día al lado de nuestro gobernador, de nuestro extinto maestro, el doctor Oscar Ururenda y de nuestro capital intelectual, el doctor Roberto Torres. Para evitar cualquier especulación, hoy nos hemos encargado de tomarle todas las pruebas pertinentes, las cuales han sido negativas. La situación del doctor García, él está hemodinámicamente inestable, él presenta patologías de base y por ello actualmente está internado en la sala de terapia intensiva de la Caja Nacional, recibiendo la atención adecuada. La evolución es reservada, es expectante, no ha tenido buena evolución, mañana se lo dializará, pero esperamos de que con todo ese buen equipo médico de la Caja Nacional, él pueda restablecerse en los próximos días e integrarse al equipo del trabajo del dengue. Respecto a la salud de nuestro director del sede, el doctor Marcelo Ríos Aliaga, tenemos que informar de que él, luego de haber sido diagnosticado por una úlcera, para el día de hoy ha presentado una muy buena evolución y estamos esperando el alta de su médico tratante el día de la mañana para que él pueda retomar sus actividades de forma normal en el COE departamental y pueda nuevamente seguir comandando desde el Servicio Departamental de Salud el manejo de la epidemia. Dando continuidad al proceso de invitación pública que ha lanzado el gobernador, donde se invitó a todas las empresas nacionales y cruceñas a participar de la adquisición de medicamentos para combatir el coronavirus. Hasta las 10 de la mañana se recepcionó en las instalaciones del COE los sobres cerrados de las empresas postulantes, haciendo un total de dos industrias farmacéuticas nacionales. Agradecer por la confianza por este proceso público y transparente que ha lanzado la gobernación de Santa Cruz. Cumpliendo con lo programado, a las 10 y media se da inicio a la apertura de sobres a cargo de la Comisión Evaluadora del CEDES, quienes verificarán qué empresas postulantes cumplen con todos los requisitos exigidos ante esta convocatoria. El método de selección se regirá por el precio evaluado más bajo, los resultados de la empresa adjudicada se dará a conocer el 30 de julio y los medicamentos serán entregados a la gobernación teniendo un plazo máximo de 10 días calendario. El precio referencial destinado a esta compra de medicamentos es de 1.5 millones de bolivianos que serán entregados a los hospitales municipales para atender los pacientes con coronavirus. Desde el Centro de Operaciones Departamental informamos sobre el trabajo que se encuentra realizando nuestras brigadas médicas Una Esperanza por la Vida en los municipios. Estamos ya con 29 municipios atendidos y 2.541 personas alcanzadas. Esta semana ha terminado nuestra brigada su trabajo en la Chiquitanía y en el Corredor Bioceánico. Hemos ya terminado el día de ayer y esta semana tenemos planificado seguir trabajando en nuestros municipios en el lado de los valles. Vamos a estar en Valle Grande, en Florida, Manuel María Caballero y Cordillera. Eso va, ese trabajo se va a realizar esta y la próxima semana para poder terminar estos municipios y atender a nuestras personas que necesitan. Realmente en nuestros municipios es grande la necesidad que se tiene de atención. Existen muchos médicos en los centros de salud contagiados y a pesar de esto incluso algunos atienden así y no tienen medicamentos. Entonces, por eso es importante el trabajo que se está realizando con nuestras brigadas. Vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir llevando medicamentos para que puedan ser atendidos. Es por eso que instamos nuevamente creo que no vamos a terminar, no vamos a cansarnos en repetir y en pedir a la población que no nos relajemos, en pedir que cumplamos las normas de bioseguridad que es la única forma con la que vamos a hacer frente en lo que vamos a disminuir y cortar esa cadena de transmisión tanto en los municipios como en nuestra ciudad. Vemos que todavía hay indisciplina de la gente, tenemos que tomar conciencia que si nosotros con las herramientas que tenemos y que no han dado que son esas medidas de bioseguridad. No cortamos esa cadena de transmisión, esto va a seguir subiendo y no van a alcanzar todos los recursos que tengamos ni a nivel municipal, departamental y nacional para poder atender a todas las personas. Es por eso que hacemos este llamado, creo que en la repetición está el cambio, vamos a seguir repitiendo la necesidad que tenemos de asumir esa responsabilidad como ciudadanos para que podamos terminar con esta enfermedad que nos trae tanta tristeza, tanta desgracia más de 900 familias en el departamento han perdido seres queridos y eso nos debe llamar a la reflexión para que podamos cumplir la parte que nos toca como ciudadanos y es el cuidado. Estamos aquí con la brigada médica que dispuso el gobernador y ante la solicitud del alcalde atendimos dos comunidades alejadas que son realmente grandes también en población como lo son Santa Rosa de la Roca y aquí San Martín lastimosamente tuvimos toda la predisposición para atenderlos este día se hizo el llamado general a la población pero no han venido han venido muy pocos a hacerse ver a pesar de que tenemos la información del mismo centro de salud que hay dos fallecidos que hay más de 20 casos sospechosos nosotros nomás atendimos dos casos positivos pero así como no vienen a atenderse también nos hemos tenido la mala sorpresa de ver a la gente que no está protegiéndose no está usando borbijo no está tomando las previsiones de bioseguridad por temas ajenos a la salud como los políticos y los cuales los sentimos realmente porque nos hemos trasladado de tan lejos para poder llegar hasta acá y no poder dar la atención necesaria que para ellos mismos yo creo que ha sido una decisión prudente de parte de la gobernación para poder llegar hasta esta zona que es una zona muy lejana de la ciudad de Santa Cruz en el cual ya tenemos casos positivos también hay sospechosos y yo creo que con esto se puede combatir contra esta pandemia que es el coronavirus cosa que a muchas familias está afectando económicamente en las medicinas yo creo que esta ha sido una buena parte de la gobernación para poder paliar esta necesidad en caso de los medicamentos que está afectando al bolsillo de las familias más necesitadas son 20 casos sospechosos que nosotros tenemos y lastimosamente se han tratado de incentivar a la gente para que ellos también tomen conciencia y se tomen las medidas de bioseguridad pero a pesar de todo ello no hemos tenido la colaboración de ellos por problemas ya que anteriormente lo mencionó los temas políticos seguimos con la fase 4 de las brigadas médicas en este plan de rastrillaje todos por la vida a todos los que hoy forman parte de esta fuerza que vamos a decirle Santa Cruz puede vamos a salir adelante hagámonos ese propósito de sanar de llevar medicinas de controlar casa por casa pero también aquí queremos pedir algo importante a los vecinos usted haga su parte hoy se trata de mi propio compromiso de mi amor a Santa Cruz de mi amor a mi familia decirle a Santa Cruz vamos a seguir todo julio todo agosto todo septiembre y me decían unos jóvenes médicos si esto llega a fin de año vamos a trabajar hasta fin de año Santa Cruz de la Sierra atravesó el millón de visitas médicas estamos llegando a mil a un millón cincuenta mil más o menos hoy en la tarde en el distrito 5 y vamos a seguir avanzando estamos muy contentos con la gestión de salud que lo veníamos esperando hace mucho rato ustedes no se imaginan cómo hemos atravesado la pandemia para poder estar con la salud un poco estable agradecidísimo con la arquitecta con la alcaldesa no descansa en todos estos días como para poder seguir adelante muchas gracias estamos agradeciéndole mucho a la presencia de la alcaldesa arquitecta Sosa por esta predisposición tan humanitaria y por llegar a nuestro barrio con la salud ya que los vecinos están preocupados y le agradecemos mucho muy bueno digamos para así poder detectar los casos y hay personas por ejemplo en el barrio que sí están con el virus y por este motivo que no pueden ir a los centros médicos no pueden no saben si están o no y así están contagiando a las demás personas sí estamos agradecidas por lo que han venido a nuestro barrio y nos han dejado en caso si hay síntomas de tener pues los remedios hoy hemos estado cuidándonos nosotros como dice la tele y como todo el mundo dice muchas gracias porque muchas vidas se salvan con eso no es verdad estamos buenas y es esencial para todo el barrio que alguno no tiene como comprarse sus medicamentos y le agradezco a la alcaldía por esta ayuda que nos está brindando es muy difícil salir a la farmacia a comprar o a veces no tenemos económicamente para salir a comprar así que me parece bien sí estoy agradecido porque ¿dónde vamos a ir nosotros a buscar eso? y a veces uno no puede salir al centro no puede hacerse ver estamos agradecidos es bueno que ellos tengan el conteo de las personas bueno más que todo tenemos que cuidarnos todos ¿no? así ayudan a personas que a veces no tienen el recurso de comprarse algunos medicamentos ¿no? es bueno agradecerle a la presidenta Yanine Áñez a todos los médicos del ministerio de salud que están haciendo todo lo posible para que el torno se equipe es una necesidad muy grande nuestra y esperamos de que vamos a poder salir adelante con esta grave enfermedad que nos ha dado y que nos está asustando al torno hemos pasado ya los 1800 personas que tenemos en sus casas pero esto nos va a ayudar para todos los niños para todos los que vengan naciendo más el tubo de oxígeno para poderlo llevar al coliseo y esperamos que mejoremos las condiciones de salud en el torno poder tener los mayores detalles acerca de esta entrega a los amigos buenos días buenos días un saludo a todos los habitantes del municipio del torno pedirle que tengamos todos los cuidados ya que no todos podemos lograr vencer este virus para la gobernación de Santa Cruz ha sido una semana muy dura la pasada hemos perdido a los que han estado a la cabeza de la lucha de esta pandemia como el doctor Oscar Urenda el doctor Torres personas entregadas al servicio pero esto nos tiene que servir para recapacitar para seguir cuidándonos y seguir ese legado de trabajo que ellos nos dejaron y es seguir trabajando por eso que hoy estamos en el COES entregando gracias al gobierno nacional a la presidenta al ministerio de salud equipamiento para todos los municipios del departamento de Santa Cruz del municipio del Torno es uno de los beneficiados justamente su centro de salud de San Luis que va a recibir un ecógrafo tubo de oxígeno otro equipamiento que es necesario y que creo que es lo que se tiene que atender la vida es lo primero está en la constitución política del estado es nuestra salud y tiene que ser un trabajo en conjunto de autoridades con la población entonces nuevamente pedirle pedirle esto es duro es difícil afecta a las personas afecta a la familia y la única manera es cuidándonos guardando todas las medidas de bioseguridad usemos barbijo usemos gafas lavemos no las manos evitemos salir los justos y necesarios a trabajar con todos los cuidados y desde la gobernación de Santa Cruz con el gobernador Rubén Costa y con todos los alcaldes vamos a seguir en primera línea trabajando para que salgamos de este mal y no hay